Punto por punto ¿Qué tal? Nos encontramos en el Museo Morelense de Arte Popular de Cuernavaca. Esta es la información más importante de este lunes 17 de febrero del año 2020. 11 municipios afectados por retención de recursos de seguridad del año 2019. El alcalde de Yautepec exigió la entrega. Mediados del segundo mes del año 2020 y todavía ni siquiera se nos entrega lo del 2019. Yo quiero hacer un llamado enérgico, estricto y muy responsable y con respeto, como siempre lo he hecho, a la Comisión de Seguridad. Sin confirmarse el asesinato de un familiar del carrete, expresó el comisionado Ortiz Guarneros. Ninguno de los apellidos de los dos que fueron abatidos coincide con algún apellido del carrete. Causó temor entre pacientes del Hospital José Párez, el operativo militar y policíaco, presuntamente para reubicar a un delincuente herido. Se canceló encuentro entre alcaldes, gobernador y diputados. Pues creo que debe haberse llegado, porque la verdad es que lo que estamos viviendo en los municipios es muy complicado. Y por lo menos no se trata de aumentar impuestos, sino realmente dar solución al problema de obra que necesitamos. Exigen maestros del Colegio de Bachilleres la destitución del director general Víctor Nájera. Bloquearon avenida Leandro Valle. Dijimos al director general transparencia en el uso de la asignación de cada uno de los recursos que corresponden a nosotros. Miles de trabajadores académicos universitarios votaron por conjurar la huelga. Nosotros aceptamos el 3.4% directo al salario, así como 1% de material didáctico, en el tenor obviamente de la reparación prácticamente del 90% de nuestras cláusulas violadas y el 80% de las peticiones realizadas. Por fin fumaron la pipa de La Paz el gobernador y el alcalde de Cuernavaca durante la entrega oficial de inmuebles al patrimonio municipal. Viene una etapa de colaboración entre Estado y municipio, dijo Toño Villalobos. Para dar el servicio de alumbrado público y pagar la misma cantidad, la misma, no más, la misma cantidad, pero para vivir con alumbrado público y con ello reducir los índices delincuenciales. Se trabaja para que todo el transporte trabaje en apego a la legalidad. Todas las unidades que no cuenten con placas serán metidas al corralón. Yo soy Andrea Sotero y les deseo tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.